Hoy los latinos estamos encendidos Con este ritmo que a todos ha aprendido El mundo está loco, loco, es un derroche Con este baile de la tonelote Uno, todo el mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres, bailemos la tonelote Moviendo la tonelote Bailemos la tonelote Todo el viejo, toda la noche Bailemos la tonelote Moviendo la tonelote Bailemos la tonelote Todo el viejo, toda la noche ¡Ey, ey! ¡Vámonos! Bailando Cumbia rengue, cumbia rengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo Moviendo El rico ator delote Es un baile muy gracioso Y se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo agachadito Como filo Dos, moviendo la paleta Y tres, bailemos la tonelote Moviendo el ator delote Bailemos la tonelote Todo el viejo, toda la noche Bailemos la tonelote Moviendo el ator delote Bailemos la tonelote Todo el viejo, toda la noche Sangre caliente Llevo en mis penas Siga que siga La música buena Sangre caliente Llevo en mis penas Siga que siga La música buena Bailemos la tonelote Moviendo el ator delote Bailemos la tonelote Todo el viejo, toda la noche Bailemos la tonelote Moviendo el ator delote Bailemos la tonelote Todo el viejo, toda la noche Bózalo, pire, bózalo Bailemos la tonelote ¡Siga que siga! ¡Siga que siga! ¡Siga que siga! Gracias por ver el video.